¿Qué haces acá? No entiendo, te dejé hace un montón de rato en el otro lado. Me vine para acá, tú seguías allá, amarrado y agazapado, y de pronto entro a mi casa y me encuentro con un outsider. Oh my God. No, no empecemos con el outsider tampoco. Mírame como un invitado. En tu casa, tú la anfitriona, trácame bien. Escúchame, Diego Rico, ¿no es un invitado? No es un invitado. Es el conductor de este día. ¡Pero! Ven y despacio, ven y despacio. ¡No, escúchame! Ven y despacio. ¿Vas a conducir conmigo? Despacio tú no vas nunca. ¡No, estoy perdiendo! Estás temblando, yo lo sé. Pero agarra a tu nuevo partner porque es el nuevo conductor de esta guerra 2024. ¡Bienvenido, Cristian Rivero! ¡Bienvenido a la guerra!